Señoras y señores, estamos en la gran final del Campeonato Mundial de Ajedrez 9-60 o Fisher Random, donde todas las piezas están desordenadas en la primera fila. Decir que las semifinales de ayer, Neponiachi derrotó a Carlsen y Nakamura a Abduzatorov, así que tenemos esta final, Nepo-Naka, la cual terminó 2-12 las cuatro partidas reglamentarias, así es que han tenido que ir al Armagedón, que es justamente esta partida. Bueno, sabrás que el Armagedón es una única partida de definición donde el blanco habitualmente tiene más tiempo en el reloj, pero el negro al tener menos, incluso las tablas le sirven para terminar ganador. Por tanto, aquí tenemos con blancas en este Armagedón a Hikaru Nakamura y con negras a Ian Neponiachi. En pocas palabras, Nakamura tiene más tiempo, pero está obligado a ganar para ser campeón del mundo. Por el otro lado, Neponiachi, incluso con las tablas, se coronaría campeón. Prepárate para ver una partida decisiva, pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Hikaru Nakamura con B3, responde Ian Neponiachi B6, E4, E5, G3, G6, F4, F5. Simetría total en la fase de apertura, pero ahora las blancas quiebran la tendencia al jugar F por E5. Esto sigue con alfil por E5, E por F5. Hay algunos cuantos alfiles indefensos en la posición. Alfil por H1, alfil por E5, G por F5 recuperando el peón en el ruso. Alfil C3, alfil C6, caballo E3 tocando en F5, dama H5, dama F2. Esta ubicación para la dama no parece la idónea, debido a que las negras pueden ganar tiempo sobre la dama blanca con caballo H6 y caballo G4, forzando el cambio de caballos y deshaciéndose así las negras de su peón aislado y débil de F5. Preferible era dama E2, proponiendo el cambio de damas y ganando un desarrollo tras dama A por E2 y caballo A por E2, manteniendo la amenaza sobre F5. Bueno, volvamos a la partida. Se ha jugado dama F2. Sigue esto con caballo H6, caballo E2. Acá quizás ejercer más presión sobre F5 con torre F1 parecía más fuerte. Pero caballo E2 lo ha jugado. Caballo E6, torre F1, rey B7, d4. ¿Será que esto amenaza D5? Bueno, interesante hubiera sido jugar en Roque, conectando ambas torres. Pero D4 lo ha jugado. Caballo G4 atacando a la dama. Dama por F5, tremendo error de Naka. Con esto, las blancas pueden perder su dama. Acá, mejor era el movimiento caballo F4 atacando a la dama rival. O bien, caballo por G4, F por G4, alfil D2, manteniendo las cosas más o menos balanceadas. Pero, dama por F5 deja peligrosamente expuesta a la dama blanca. Esto sigue con dama por F5. Nepo no logra detectar la secuencia correcta. Aquí ya se daba tras dama H6, con ataque doble sobre el caballo D3. Y tras dama por G4, entonces torre G8 y la dama blanca sería atrapada. Ya que no sirve dama F5 debido a torre BF8 y si ahora se quitar la dama, caería la torre de F1. Recuerda que el caballo D3 no podría recapturar, pues está clavado. Ok, entonces la jugada correcta acá era dama H6, pero Nepo no la ve y juega dama por F5. Sigue esto con caballo por F5, caballo por H2, torre 1, torre F8, caballo E3, alfil E4, D5, caballo G5, caballo F4, torre BE8, rey B2, alfil F3, D6. Buscando dañar la estructura de peones del rival y despejando casillas como D5 para alguno de los caballos. Sigue esto con C6, caballo C4, caballo E4, caballo E5, caballo por C3, rey por C3, alfil G4, torre E3, con edad de torre H1 atrapando al caballo. H5, esto deja colgando la posición negra. Mejor era alfil F5 despejando la casilla G4 para el caballo. Pero H5 lo jugado, torre BE1 amenazando a caballo por G4 que sería absolutamente ganador para las blancas, por lo que las negras responden de modo forzado con torre por E5. Torre por E5, las blancas ganan una calidad, caballo F3, torre E8, torre F6, torre H1, torre por D6, torre G8 con edad de caballo por H5 seguido de torre por G4. Torre D2, caballo por H5, alfil F5, torre C1, torre H2, caballo G7, alfil E4, caballo E8 amenazando caballo D6 jaque con doblete a rey y alfil. Sigue la partida con torre H6, torre F8, D5, torre F6, por supuesto buscando la simplificación al tener calidad de ventaja. Torre H3, caballo D6 jaque, raíz C7, caballo por E4, D por E4, torre G6, por supuesto definiendo el peón el cual puede ser decisivo en este final. Torre H2, torre E6, torre E2, torre H1, B5, A3, torre E3 jaque, rey B4, torre H7 jaque, rey B6, torre E7. Ya puedes ver que el rey negro está quedando sin salida. Sigue esto con rey C5, torre D7 cortando el paso al rey negro por la columna D y acá las negras están para abandonar ya, porque deben entregar pieza para evitar el mate, pero Nepo juega caballo F3 que justamente permite mate inevitable. Naka entonces sigue con B4 jaque, rey C4, torre H5 amenazando torre C5 y jaque mate. Y esa amenaza no se puede detener. Así es que por esta misma razón, Ian Nepoñachi abandona la partida y de esta manera Hikaru Nakamura se convierte en campeón mundial de ajedrez 960. El gran Naka lo ha hecho. Un merecido título para un jugador que ha popularizado como pocos a la ajedrez. Así es que felicitaciones a Hikaru Nakamura, campeón mundial. ¿Qué te ha parecido la partida? ¿Y qué te ha parecido Nakamura campeón del mundo? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Como dato a añadir, decir que por el tercer lugar, por el premio al tercer lugar, Magnus Carlsen ha derrotado con claridad a Notirbek Abdusatorov. Así es que Magnus Carlsen medalla de bronce en este formato de ajedrez 960. Espero hayas disfrutado de esta partida y de este título Nakamura, tanto como yo. Y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, por supuesto, invita a otros a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido, enviándote un fuerte y caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.